No es que te quiero besar con un designio traidor, es que te quiero pedir un favor. Y acudes a mí, no hay nadie mejor, porque tú sabes querer y comprender un pecado de amor. Y acudes a mí, no hay nadie mejor, porque tú sabes querer y comprender un pecado de amor. Y acudes a mí, no hay nadie mejor, porque tú sabes querer y comprender un pecado de amor. No hay nadie mejor, porque tú sabes querer y comprender un pecado de amor. Y acudes a mí, no hay nadie mejor, porque tú sabes querer y comprender un pecado de amor. Y acudes a mí, no hay nadie mejor, porque tú sabes querer y comprender un pecado de amor. Y acudes a mí, no hay nadie mejor, porque tú sabes querer y comprender un pecado de amor. Y acudes a mí, no hay nadie mejor, porque tú sabes querer y comprender un pecado de amor. Y acudes a mí, no hay nadie mejor, porque tú sabes querer y comprender un pecado de amor. Y acudes a mí, no hay nadie mejor, porque tú sabes querer y comprender un pecado de amor. Y acudes a mí, no hay nadie mejor, porque tú sabes querer y comprender un pecado de amor. Y acudes a mí, no hay nadie mejor, porque tú sabes querer y comprender un pecado de amor. Y acudes a mí, no hay nadie mejor, porque tú sabes querer y comprender un pecado de amor. ino